hola chicos qué gusto saludarles en este día bienvenidos al blog del mes de mayo y vamos a estar compartiendo en este mes muchas de las actividades de las que somos parte y bueno queríamos compartir de tres cosas que ya no compramos en las tiendas sino que las elaboramos en casa el pan el dulce y la pizza quédate para que sepas mucho más bueno muchachos para comenzar la semana no hay nada mejor que comenzar con un jugo natural en este caso hicimos un jugo de naranja apio manzana piña jengibre y limón estaba exquisito esta es nuestra juguera es una juguera cold press es decir que presiona en frío la fruta y le saca ese jugo exquisito miren qué maravilla excelente para llenarse de energía de vitaminas minerales y todo lo que nuestro cuerpo necesita esto puede durar de tres a cinco días en la nevera y con la fibra que sobra generalmente le hacemos unos tweets a nuestros perritos con un huevo y harina y la fibra y queda espectacular esto se hornea 15 20 minutos y vamos a ver si le gusta a lío y a lo que muchachos acá quiero mostrar cómo se ve en nuestra newsletter si no eres parte de nuestra base de datos te voy a dejar el enlace debajo todas las semanas enviamos correo electrónico con información de y de nuestros vídeos en youtube estamos haciendo este blog aquí está el mes de abril básicamente lo enviamos el mes pasado y así es como se ve así que si te gustaría recibir en tu correo electrónico para no perderte ninguno de nuestros vídeos ni las noticias que tenemos asegúrate de inscribirte a nuestra newsletter el enlace va a estar debajo estoy muy emocionada está lloviendo fuera miren cómo está sin embargo el día está precioso verdad que aprender a disfrutar todas las estaciones del año estoy súper emocionadísima porque ahora voy a recoger nuestros resúmenes de GED que tenemos para cada una de las materias impresos y te lo voy a enseñar qué hermoso están estoy aquí en FedEx te enseño acabo de llegar chicos aquí está de pedes se lo dan en este paquetico y miren estas bellezas y viene con ésta le ponen la hojita transparente delante y al final le ponen la partecita de atrás miren qué hermosura miren eso qué lindo este es el resumen de artes del lenguaje luego estaba lloviendo se me mojó un poquito este es el resumen de ciencias es el más cortico pero cargadito de información miren eso bien lindo luego el resumen de matemáticas este es uno de los más largos miren qué hermoso se ve eso para estudiar un complemento para nuestros cursos y el resumen que finalmente tenemos el de estudios sociales también muy lindo miren esas páginas que hermosa que hay un resumen de todos los presidentes de los estados unidos hasta la fecha miren eso así que chicos bueno acá les voy a decir cuando vayan ir a FedEx yo lo hice en FedEx creo que en Staple también lo hacen pero en FedEx cuando ustedes vayan para pedir que te lo hagan así con esta espiral se dice Spider Bound Spider Bound le dicen yo lo necesito con Spider Bound y es que lo van a poner Spider Bound normalmente un libro me salió en 25 dólares otro en 8 dólares otro en 22 y el otro en 22 también y los cuatro es decir por ponerle el cover verdad el espiral y el cover a cada libro sale en 4.99 por cada libro es decir que por todos me cobraron 19 dólares por los cuatro por los encuadernamientos de los cuatro pareció bastante cheap verdad bastante acorde al precio y nada desorbitante especialmente porque estos resúmenes nosotros los vendemos en nuestra página web comunidad exitosa súper baratos 18 dólares nada más y vas y con 20 dólares te ponen tu encuadernamiento y ya por menos de 30 dólares tienes un resumen para estudiar la materia complemento así que bueno súper emocionada por estos resúmenes chicos chicos les voy a poner el testimonio de un estudiante que nos manda acá por whatsapp virginia virginia con tu permiso le voy a poner los estudiantes lo que nos dijiste que quiero creo que va a ser de mucha inspiración ya virginia tiene tres exámenes aprobados tiene ciencias estudios sociales y artes del lenguaje y nada más le faltan matemáticas esa esa va a ser su próxima materia y ella se va a graduar pronto escuchen lo que dice mi vida hasta hoy terminé ayer perdón termine de ver el último vídeo del número 11 de arte del lenguaje y maestra hoy fui a hacer mi examen maestra y para contarles pasear desde lenguaje y estoy tan pero tan agradecida con dios yo le cuento esto porque yo sé que ustedes son cristianas y y sin la ayuda de dios yo no hubiera podido hacer eso y mucho menos en la ayuda de ustedes son muy buenas muy profesionales hacen que uno entienda que uno aprenda y que esto se haga más fácil más sencillo sin dios no hubiera podido hacer nada ahora sólo me falta mate maestra y y sé que con la ayuda de él y con la ayuda de ustedes yo lo voy a poder lograr y créanme lo ya yo lloro porque soy tan agradecida porque yo esto lo miraba tan lejos que estamos haciendo ahora estamos preparándonos para un envío en instagram con erika de inglés para mi gente donde vamos a estar hablando acerca del gd cómo obtenerlo y respondiendo preguntas o sea acerca de todas las dudas que puedan tener en cada uno de los estados claro que sí erika con gusto tenemos muchísima información en nuestro canal de youtube comunidad exitosa y al mismo tiempo hoy vamos a abrir las inscripciones al curso de estudios sociales es un curso en vivo que se dan dos veces a la semana en zoom y este curso tiene una duración de seis semanas así que los que estén interesados a partir de dentro de una hora van a poder entrar a nuestra página web que es comunidad exitosa puntocom y ahí van a poder inscribirse los que deseen participar en él en el curso de estudios sociales que como dijimos es una excelente materia algo que también estuvimos haciendo este mes fue la creación de una agenda académica para estudiantes de gd y realmente muchachos lo hice todo manualmente con la reglita como me estás mirando y te voy a mostrar cómo va quedando bueno esta agenda la hice precisamente para ayudarles a estudiar tenemos una vista calendaria del año luego está la vista mensual para poner los meses y a la derecha de esta página que tiene tres focos para ese mes es decir tres cosas que sí o sí quieres terminar en ese mes y eso te va a enfocar en tus estudios luego tenemos la vista semanal una hoja de tareas por si quieres anotarlas y la siguiente es la agenda diaria esto es para estudiar diariamente con tu nivel de productividad el estado de ánimo la hidratación y entonces acá pues tenemos el tiempo de estudio para que vayas poniendo cada día qué cantidad de horas estudias y la técnica pomodoro y así es como se ve todo lo que quiero verdad que tenga esa agenda y muchísimo todavía que estoy salud porque belleza sobre planificando para esta agenda entonces pues déjame saber en los comentarios va a ser muy interesante leer sus opiniones y utilizarían algo como una agenda académica para estudiar o si simplemente no no te gusta eso no sé déjenmelo saber porque realmente me encantará conocer tu opinión maestra también esto qué cosa es es queso casero al estilo cubano tú lo hiciste y ahora hay que esperar nada más que cure se pone amarillito y una vez que ya se pone amarillito por fuera está listo para hacer las pizzas porque derrite perfectamente con un sabor delicioso y cuánta leche utilizó 10 litros 10 litros de leche aquí están las muestras para probar se puede probar más yo necesito uno está riquísimo verdad que sí les vamos a enseñar cómo hacerlo estoy viendo acá este vídeo el último del blog del mes pasado de abril me estoy dando cuenta que aunque las views están bien como que no está teniendo el nivel de clics verdad que que realmente estamos acostumbradas a tener en el canal entonces lo que voy a hacer es cambiarle la portada porque ahora la portada que tienes es esta y parece que no está haciendo clic con ustedes nuestros viewers entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar la portada a ver si eso aumenta los clics le voy a poner esto me parece que lógicamente están mucho más bonita más acorde con el diseño de un blog y nada vamos a hacerlo si vengo acá edito el vídeo y simplemente aquí abajo le voy a cambiar la portada aquí donde dice change voy a ponerle está perfecto esa portada 6 y ahora vamos a esperar unos 23 días a ver si mejora el nivel de clic en ese vídeo pienso que sí pienso que esa portada está mucho más más elegante está más personalizada salimos las dos en la portada la maestra a mí y yo aquí te voy a mostrar el resumen que nos manda youtube del mes de abril a los canales ellos le están mandando ahora un resumen mensual y te voy a mostrar dice aquí que en el mes de abril publicamos siete vídeos en youtube dos vídeos cortos shorts y un post además dice que este vídeo que es un vídeo que ya tiene como cuatro años aproximadamente tres cuatro años subió de posición estaba en la posición 27 en el buscador y ahora está en la posición 20 además dice que este mes obtuvimos nuestro canal se lo miraron 49 mil 600 49 mil 600 veces más que los meses anteriores es decir eso es un aumento del 13 por ciento después dice que las personas tenemos en nuestro canal 69 por ciento personas nuevas y 31 por ciento que regresa y esto fueron las cantidades de likes de compartidos y de comentarios wow miren eso y claramente una de las cosas más importantes es que en el mes de abril nuestro canal pues dio un ingreso de 481 dólares para comunidad exitosa que alegría con cada uno de ustedes y si te gustaría tener 400 dólares extra mensual pues ya sabes que puedes considerar youtube y nada quería compartirte que con todo se puede lograr con paciencia y con constancia hola chicos buenos días cómo están hoy tengo una lista de cosas de hacer que hacer como cinco cositas ahorita les enseño pero por ahora primero voy a desayunar a prepararme para el día y te muestro en un ratito cuando las carles es bueno también que nos deja saber a todas las personas que están mirando que cuando la persona va a tomar el examen de gd ya sea en persona o en línea le toman una foto para saber que es usted verdad y que no está mandando a alguien por usted a tomar el examen así que eso bien presente que al final los exámenes lo tiene que hacer la persona individual porque hay un registro de las fotografías cada vez que usted va a tomar sus exámenes de gd así que vamos a ser conscientes de eso para evitar los problemas futuros donde vamos al conservatorio que hay muchas plantas y animales que no está bien Aquí estamos disfrutando de un día bonito, de la naturaleza, de todas las cosas bellas que Dios ha creado para nosotros. Otra cosa que me pasó este mes de mayo fue que el Señor me dio un sueño, a mí Dios me habla muchísimo a través de sueños y ese día tuve un sueño que yo sabía que era una revelación y tengo que anotarlo, siempre anoto los sueños para que no se me olviden porque sé exactamente cuándo es un sueño que no tiene importancia y cuándo es algo que Dios me está hablando. Después de esto como era sábado en mi casa el sábado es día de pancakes, a todo el mundo le encantan los pancakes, un secreto excepto mi hermana, a ella no le gustan pero a mis sobrinos les encanta y bueno el sábado es el día del pancake. Aquí simplemente estaba mezclando masa madre con vainilla, con un poquito de sal, tiene una cucharadita de aceite de oliva, tiene banana aplastada la mitad y la otra mitad es para decorar. Bueno queda espectacular chicos, aquí les estoy mostrando cómo es que lo hago, también lleva un huevo, lleva un poquito de maple syrup o cualquier endulzante o una cucharadita de azúcar. Y nada tú unes todo eso junto con la masa madre, dos cucharaditas de leche y eso queda riquísimo, se los recomiendo, intentenlo hacer porque sale muy rico. La semana siguiente fui a la biblioteca. Siempre me encanta pasar por las bibliotecas o por las librerías y ver qué libros tienen, si puedo agarrar algún libro prestado y para mi sorpresa al llegar había una venta de libros súper baratos pero les doy un consejo, lleven efectivo. Yo elegí tres libros y no me los pude llevar porque no tenía efectivo. La siguiente tarea de ese día pues fue bañar a Loki y a Lio lo llevamos al groomer profesional porque ya él necesitaba corte de cabello y Loki pues lo bañamos nosotros y luego pues también lo pelamos un poquito. A él ya le toca profesionalmente el mes próximo así que bueno esto fue solo un poquito para que durara. Bueno aquí estamos mirando a ver si ya termina Lio. No se ve muy bien pero él lo están ya terminando, está quedando bien lindo. No sé si a ti te pasa pero en mi casa entra mucho polvo y entonces fui a la tree store más cercana y por $15.99 encontré este gavetero que quedó precioso en mi oficina y ahora sí mis libros y mis materiales están totalmente cubiertos. Vamos a ver cómo quedó este pancito. Ay la casa huele bien rico ya terminó. Sí ya se cocina vamos a sacarlo. Mira eso. Este tiene bacon, esta es una receta de pan. Tiene harina de pan, tiene mashed potato. Bueno yo les voy a dejar la receta en pantalla. Queda muy rico y súper súper delicioso. Tiene queso todo eso. Pues deseo que este resumen del mes de mayo te haya gustado, te haya motivado y te haya impulsado a seguir tus sueños. Y para que sepas que estamos acá para ayudarte en lo que sea que necesites. Te mando un abrazo, suscríbete a este canal, compártelo en tus redes sociales y te veo el mes próximo para que sigas mirando lo que hacemos. ¡Gracias! 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 Gracias.